Adriana Lucía ahora se le para en la raya a Pedro y le hace fuerte exigencia al presidente para que haga algo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz confirmó este miércoles 21 de agosto la muerte de otro líder social en Colombia. La ONG informó en su cuenta de X que Bruno Pambelé Moreno fue asesinado en el departamento del Cauca. Bruno Pambelé Moreno era un reconocido líder étnico, autoridad y sabedor mayor del pueblo indígena Jigno en el resguardo San José de Lipa, ubicado en el departamento de Arauque. Este líder fue asesinado por hombres armados quienes ingresaron al territorio y la comunidad en límites entre los municipios de Arauquita y Arauque, indicó inicialmente. Luego precisó, ante la intimidación de los responsables de este crimen que no permitieron el ingreso personal funerario, fue la misma comunidad la que cumplió con el sepeño del líder. Este nuevo homicidio de un líder social en el país generó bastante indignación en las redes sociales. Una de las primeras en pronunciarse fue la cantante Adriana Lucía, quien le pidió públicamente al presidente Gustavo Petro que le ponga atención a este tema y tome cartas en el asunto. Un nuevo líder social asesinado, esos que antes muchos decían, quién sabe qué andarían haciendo, los que su dignidad se les ha puesto en duda. Son 1.710 líderes asesinados este año, este error sigue. Presidente Petro, esto necesita su atención urgente inmediatamente. Peñalo, el artista.